Quiero recomendarte que aproveches este tiempo en casa para trabajar en el conocimiento y desarrollo de tus talentos y habilidades personales. Tómate el tiempo para escribir, incluso para descubrir cuáles son esos talentos, esas habilidades, esas competencias que te hacen diferente y único, que te hacen especial y con las que puedes desarrollar nuevos proyectos, nuevas ideas e incluso, ¿por qué no?, nuevos negocios. Te recomiendo además que leas, lee muchísimo, dedica por lo menos una o dos horas al día para leer sobre esos temas que tanto te gustan, que tanto te interesan y para los que antes no tenías el tiempo suficiente. Conéctate con tus seres queridos, con tus hijos, con tus padres, tus hermanos, con las personas que te haya tocado pasar la cuarentena. Esto es no solo muy bonito, sino muy importante porque te ayuda a mantenerte sano mental y emocionalmente.